Me enteré que el concierto del que se ha bajado Arcángel en Cayo Santa María Bueno, está siendo gestionado, me dicen hoy otra información Está siendo gestionado por un tour operador boricua La idea, escuchenme bien lo que me he enterado hoy La idea de todo esto es hacer un primer festival Detrás de este festival, tal y como te dije Mi querido amigo el Boris Que ya salió de la cueva Aquí usted lo ve Y está pidiéndole a la gente que reserve, que vaya Reservaciones disponibles Están haciendo como una especie de prueba Aquí está el Tico PMM también Se supone, se dice, se comenta, se murmura Que detrás también está el cangrejo ¿Verdad? Planean incluso, si sale bien este festival Óigame bien Que planean llevar después a Nikiyan A otros artistas más grandes, más internacionales No sé cómo lo van a hacer porque ya Arcángel se bajó La India dijo que con ella nunca nadie contó absolutamente nada Y hoy me confirman de las oficinas de Tito en Bambino O sea, alguien que habló con las oficinas de Tito en Bambino Que el artista también habría dicho que lo engañaron Y que si es realmente un concierto para favorecer a los que tienen oprimido Al pueblo cubano y a sus negocios Bueno, pues él no participaría Esto me imagino que lo puedan confirmar durante la semana Ya con mayor, lo que queda, lo que va quedando de semana Con mayor firmeza, ¿no? Pedí a esta persona que contactó a Tito en Bambino Que le pida un video de haciendo una declaración pública O que lo ponga él en sus redes sociales Busca ahí Luis, a ver si... Joani, busquen ahí a ver si Tito en Bambino ha puesto algo Me dijeron que sí, que él lo iba a decir en sus redes Y demás y demás Cosa que no ha ocurrido hasta este momento Pero sí me confirmaron de primera mano Que Tito en Bambino no va a participar en este festival Entonces, uno y uno o dos No tienen artistas internacionales que valga la pena Solo le queda Tekashi69 Que está allí por Bori Que es el que estaba detrás de la canción de Tekashi Y demás y demás y demás Me dicen que hay personas aquí en Miami Empresarios de Miami Interesados en hacer esta prueba A través del intercambio cultural ¿Te acuerdas que Trump había quitado el intercambio cultural? ¿Te acuerdas que Biden volvió a instaurar el intercambio cultural? No creo que en su totalidad Porque también habría que buscar Si estos hoteles específicamente Están en la lista de hoteles sancionados Gaviota es una corporación sancionada Quiere decir que si estos hoteles Pertenecen o tienen algún vínculo con Gaviota También deben estar incluidos en la lista Entonces como empresarios norteamericanos Aprovechándose del descaro Del intercambio cultural Planean hacer este experimento Escúcheme bien Que esto a gran escala Consideran hacer Como una especie de evento recurrente Incluso planifican hacer un aeropuerto Ya ahí cuando me dicen Que alguien quiere hacer un aeropuerto Porque esto es un callo alejado De la isla Y que como es distante La gente tiene que volar a Santa Clara Y de Santa Clara manejar hasta Hasta el callo Y demás y demás Entonces planifican Si este primer festival Sale bien Por eso es que le ponen Festival musical O festival cultural musical Que se yo Por el tema del intercambio cultural Si esto saliera bien Entonces van a tener Un aeropuerto Para toda esa gente Que quiera ir Solamente a este festival Bueno pues Utilice ese aeropuerto En Cayo Santa María Así que Veremos Que pasa No se como van a poder Poder hacer esto Porque Estamos haciendo Una gran campaña Toda la gente Que conoce a Tito el Bambino Toda la gente Que conoce a Arcángel Toda la gente Que yo conozco Que conoce Estos artistas Yo los he llamado Y les he dicho Por favor Comunicate con ellos Por favor No permitas Que esto ocurra No que esto Dicen Me dicen Me comentan Me murmuran Me chismean La gente Que me chismea Cosa Que cuando alguien Se le ha acercado A los organizadores De este evento Para decirle Como ustedes Hacen esto Coño A ustedes no les importa La gente que está Sufriendo en Cuba Que esta dictadura Dice que estos Organizadores Les han comentado Con estas palabras Te los voy a citar Textuales Tal y como me lo contaron A mi Le han dicho No es que ya La dictadura Se cayó Y ahí no queda nada Ahí lo que hay Que hacer Fiestas y conciertos Y alegrarle la vida Al pueblo cubano Si pero el pueblo cubano No va a poder ir Hasta el Cayo Santa María Y pagar miles de dólares Y pasajes Para llegar allí A disfrutar De estos artistas No es para el pueblo cubano Que están haciendo esto Es para favorecer El turismo Y están haciendo Con ese tour operador En Puerto Rico Alianza Justamente Para llevar Norteamericanos Porque el turismo Que necesita La dictadura Es el turismo Estadounidense A ellos no les importan Ni los rusos Ni los chinos Ni los checos Ellos quieren los dólares Directo en vena Ellos quieren un suero De dólares Directo en vena Y eso solamente Lo consiguen Con el turismo Cubanoamericano Y con el turismo De Estados Unidos Vamos a ver Que pasa Ya sabemos De primera mano Que Tito el Bambino No va Así que Veremos Que le queda A esta gente Que no quiere Dar la cara Ya sacamos Albori de la cueva Y ya elbori Tuvo que salir A hacer promociones Porque están Embarcaísimos Vamos a seguir Sacando de la cueva A Tico PMM Y a todos Los que están detrás También me han dicho Nombre de otros Empresarios En Miami Ya He aclarado Incluso Con algunos Que no son de Miami Que también Me los mencionaron Y me dijeron Yo no tengo Nada que ver Con esto Yo no Me he mezclado En esto Ni me interesa Absolutamente nada Que tenga que ver Con mandar a gente A la isla comunista Así que gracias A esa gente Que no cae En esta trampa Y gracias A esos artistas Que por Beneficiar al pueblo Cubano Por apoyar Al pueblo Cubano En su lucha Pues Ha dicho Que no A este Descaro Vamos a ver Que pasa Porque también Hay quien dice Que ya Los artistas Estos grandes Los habían firmado Con un contrato Eso yo creo Que es más Buchipluma Y no hay Contrato Igual Cuando un reggaetonero No quiere ir a cantar No lo hace Y se cagan en los contratos Y se cagan en todo Así que Eso no creo Que sea Un problema Esperemos a ver Que pasa Pero de que vamos A desbaratar El festival de música De Cayo Santa María Como desbaratamos El Sanremo Lo vamos a hacer Porque con nosotros Hay que joderse Si el pueblo cubano No tiene paz No tiene vida Que no lo tengan Tampoco los comunistas Te cuento Toda la jornada De celebración O de